Navegando por internet Hay algunas veces en las que te puedes encontrar cosas interesantes Este es mi caso Pues por YouTube me encontré este nuevo iceberg de mi saga favorita God Zombies Por favor, siéntense, tomen un refresco Y que corra el video Mi nombre es LLMORRILLO13 Y un gusto Hace tiempo me encontré este iceberg O bueno, lo vi en un video de YouTube Y pues, estamos aquí gracias a eso Lo voy a doblar al español Pero con mis propias cosas Y no solo doblar Doblarlo Sino Que yo lo voy a hacer Vamos a empezar en el video Un gusto conocerlos Corra el video Las radios son un tema muy importante para la gloria del juego O la historia Tal es como Shinunuma hasta Tartetotten Las radios de Kino Tartotten narran Lo que ha pasado antes en ese lugar Tal es como Tal es como Los experimentos con Nova 6 Como se hicieron en el pentágono Los objetos del pentágono se pueden encontrar en la parte baja En donde prendes la electricidad en 5 Estos Estos Puede que se hayan investigado Ya que tienen Nova 6 O el elemento 115 Se puede ver muy bien Porque están en el pentágono ¿No? Retrato sin imagen De Kino Tartotten Se ha Teorizado de que es Pablo Marinos O El sujeto mexicano que tenía Rectofen Para sus investigaciones No sé mucho de esto Lo único que sé Era Lo que ya les conté Yo no sé mucho acerca de este tema Pero Tal vez esto Explicaría Por qué Rectofen quería tanto el MPD El poder O bueno La periomide Y puede es que Puede Que Shadow Man esté controlando a Rectofen Cuando tocó la MPD El Dr. Monty es el ser omnipotente Dios De God's Zombies Este tipo fue el que creó Las perca colas Los potenciadores Y Más cosas Y solo puedo Tengo Eso que decir Acerca de él Los signos de ayuda Están esparcidos Por Todos los mapas de Call of Duty Zombies Había una pequeña teoría De la pared de Verruck Creo que ahí se gastaron Todo el mantenimiento De World War El cuarto de Samantha Tiene dos variaciones El primero El que te estoy enseñando Con un montón de teddies En una parte Debe de haber algún significado Pero también está el segundo En el que Es el cuarto de Samantha Normal Y se nos cuenta En Black Ops 2 Que Todo era un juego de niños Oscuro, ¿verdad?